Muchas gracias por la oportunidad. Pues yo me he encontrado en la situación que se encuentra ahora en Miriam, la esposa de Jorge Vázquez Chaviano, y realmente es una situación muy desesperante, porque se ve uno completamente impotencia ante un régimen que hace tanta represión contra las personas que protestamos por las violaciones de derechos humanos y cuando se trata de una injusticia, pues se siente peor esa situación. Por lo que agradezco a todos ustedes que sigamos apoyando a esas personas que están presas injustamente, a los que están en huelga pidiendo su libertad, que están perdiendo la vida, y a todo el movimiento en general por la resistencia en Cuba. Gracias. Gracias.